A través de Granete Solidario se manda una nueva edición de la campaña Un Juguete por una Sonrisa. Y esta vez el protagonista sos vos. Durante todo el mes de agosto estaremos recibiendo juguetes y útiles escolares en el Departamento de Cultura. Si tenés juguetes en buen estado, que tus hijos ya no usen, donalos. Alegra una tarde, ayudemos a mejorar la salud de los chicos que están internados. Con tus donaciones podemos regalar muchas sonrisas a los nenes que están internados en los hospitales Evita y Narciso López. Y en el hogar Padre Hurtado. El club es el nexo entre los hinchas y la comunidad. La Nulce es una institución confiable y sabés que todo lo donado llega a destino. Trae tu juguete y regala muchas sonrisas. Trae tu juguete y regala muchas sonrisas. Con amores. Con amores.